Diferentes tipos de emprendimiento dan vida a la Expo Navideña Tu Gente, Tu Trabajo. Es una iniciativa organizada por la Municipalidad de Calama a través de la Corporación de Cultura y Turismo y que busca en el marco del programa Ilumina Calama Navidad 2019 mejorar aquellos aspectos económicos de muchos pequeños empresarios que no han podido mostrar sus productos debido a las manifestaciones ocurridas ya durante 50 días en el país. Es una de las iniciativas que tuvimos como Corporación y Municipio de efectuar algunos trabajos sociales en Navidad, ya que todo está enfocado al área social y hoy hemos inaugurado la Emprendetor, esperamos que todo Calama venga a visitarla, va a estar aquí en el parque hasta el día domingo, desde las 11 hasta las 20 horas. Tenemos muchas cositas lindas, sobre todo que la gente las hace a mano, entonces tienen un valor diferente. Invitamos que vengan a participar, a mirar y sobre todo a comprar si se puede porque están todos esperando poder vender sus productos. Contentos porque tenemos como 60 puestos aquí en el parque, algunos juegos inflables, entretención para los niños, así que creo que va a ser un buen panorama para este fin de semana. Una iniciativa que estará durante todo el fin de semana y que da el paso a lo que se estará viviendo en las diferentes actividades en torno a esta Navidad en nuestra ciudad. Nosotros hacemos todo lo que es confección y venta de artículo y ropa para mascotas. En su mayoría para perros y gatos, pero también tenemos para pequeñas mascotas como hámster, erizos, y hacemos todo personalizado y a medida. Estos son bolsitos para computador, tenemos botitas navideñas para mascotas. Yo vendo todo tipo de manualidades, bolsa ecológica, muñecas artesanales, chupetas artesanales y arbolitos de pascua. Y acá el beneficio que nos dan para participar en feria para mí es de gran ayuda porque yo soy jefa de hogar, así que dentro de los varios otros trabajos que hago, uno de estos es fuerte que es de emprendimiento, así que no, para mí una ventana gigante porque puedo mostrar mis productos y a la vez la venta de estos. Yo estoy con una tienda que la llamamos Egralé, que es una tienda familiar y trabajamos todo lo que es de pechón. Esto nosotros lo agujamos solamente con aguja y lana, lana natural. Y le vamos dando la forma a las figuritas y dándole las expresiones a la cara. Este es un aporte que nosotros tenemos para la familia y con todo lo que ha pasado ahora hemos estado como medio operados y es necesario, nosotros necesitamos vender nuestros productos y sacarlos al público para que ellos también nos ayuden. Ya lo sabe, durante todo el fin de semana la comunidad calameña podrá recorrer los cerca de 60 emprendimientos que conforman este espacio organizado no solo para que las empresas calameñas puedan resurgir de las cenizas como un ave fénix, sino también para que ustedes puedan comprar productos que provengan de nuestra zona. ¡Gracias! ¡Gracias!